Julio Crisóstomo Soto y Victoria Abregualanya son integrantes de dos familias que vieron afectadas sus viviendas ante el fuerte ventarrón del último fin de semana. Ellos agradecieron el apoyo no solo de la unidad de serenazgo sino del mismo municipio de Chilca. Ante el fuerte sonido del ventarrón ambas familias salieron de sus viviendas siendo afectadas en mayor parte los techos que se elevaron por los aires y dejaron a la intemperie sus pertenencias. Julio Crisóstomo agradeció el auxilio de vecinos y de los serenos de Chilca que permitió evitar otros daños. Bueno agradeciendo también por su amabilidad, digo esto como presidente del barrio, que lo que ha pasado a la vecina es una pena que todas estas cosas pasan, ella es madre sola. Y por esa misma razón nosotros estábamos pidiendo apoyo, muchas gracias señor alcalde. Ese es todo. Le diría gracias de todo corazón porque ayer ha pasado un viento fuerte y había llevado a mi hijito porque yo tampoco no estaba aquí. Había salido porque yo soy sola para mis hijos y a Oscar no ha pasado esta desgracia a mi también. Gracias diría más bien al señor alcalde. Él, así como la familia de Victoria Abregú, recibieron de parte del municipio una gran cantidad de calaminas de reposición. A su turno el jefe de defensa civil de Chilca, César Ramos, recomendó estar preparados ante fuertes vientos y revisar las viviendas para que no haya balcones, techos y fachadas en mal estado que puedan producir daños secundarios. César Ramos Escalante, responsable del área de defensa civil. Coméntanos la actividad que se ha despedido el día de hoy en la municipalidad. Sí, efectivamente, el día de hoy pues por un tema natural ha sucedido pues de que dos viviendas han sufrido un daño de desprenderse el techo. En ello pues la municipalidad ha tomado conocimiento y con la unidad de serenazgo se ha hecho la atención inmediata. Al día siguiente nosotros como institución nos hemos apersonado también para entregarle pues lo que son el tema de ayuda humanitaria, ¿no? En este caso ha consistido en calaminas y también dándole pues el tema del apoyo en la asesoría técnica para que así ellos puedan hacer bien el techado y no tengan ningún otro problema como el que están teniendo hoy en día, ¿no? Gracias. Gracias.